Tenemos que ser conscientes que se trata de casi 30 iniciativas que se presentaron aquí en el Congreso por diferentes grupos parlamentarios e incluso por organizaciones de la sociedad civil. Porque hemos cometido el error de decir que la reforma electoral son las elecciones primarias y ese es únicamente uno de tantos temas que estamos analizando en comisión. Desafortunadamente muchas de esas iniciativas tienen que ver, tienen relación o algunas son prácticamente idénticas que las que hoy se pretenden votar en contra por la mayoría. Es decir, por darle al traste a las iniciativas del Ejecutivo, están tirando también a la basura muchas iniciativas que son similares pero no necesariamente iguales. No olvidemos que los partidos políticos primeramente son entes públicos, no son clubes privados ni son grupos de amigos ni negocios familiares. Entonces nos debemos a la gente y es una incongruencia que ya cuando sacamos candidatos entonces sí le decimos a la gente ven y vota por mi candidato, ven y apúntate en una casilla, ven y apóyame en los cruceros, ven y apóyame en las campañas, cuando no le damos la oportunidad a esa gente de tomar siquiera una de las decisiones que se toman en los partidos políticos. Y se los digo yo que fui presidente de partido y que me tocó hacer ejercicios abiertos a la ciudadanía. Por cierto, los partidos políticos, de acuerdo a la última encuesta del Inegi, son las instituciones públicas más desprestigiadas que tenemos en este país. Y coincido con el diputado Maynes, en gran medida es por el ejercicio de gobierno que luego hacen esos partidos políticos cuando acceden al poder. Primero, primeramente comentar y hacer énfasis a lo que dicen los diputados de la Rosa y el diputado Carrera en el sentido de que la iniciativa de los regidores se separen. Yo lo único que les digo es que la iniciativa que presentó Morena y el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano es idéntica a la que presentó el Ejecutivo, a excepción de la revocación de mandato. Es exactamente igual. Propone la reducción en los mismos términos, propone la votación directa de los regidores y propone prácticamente lo mismo a excepción de la revocación de mandato. Por eso yo de manera personal, sin ser parte de la mesa directiva, me inconformé cuando fue turnada a Comisiones Unidas estas tres iniciativas del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en las otras comisiones ya veníamos trabajando en iniciativas similares a estas. Y iba a pasar lo que está pasando ahora, que por darle en la torre al Ejecutivo Estatal y a las elecciones primarias echamos en un solo costal todo. Les pongo otro caso. En el tema de la reducción de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral fue una iniciativa que presentó Morena y fue una iniciativa que presentó el diputado Omar Bazán. Y hoy votan en contra de sus propias iniciativas únicamente por darle en la torre a las iniciativas del Ejecutivo Estatal cuando son prácticamente iguales y las echaron todas en el mismo costal.